¡Hola, hola, 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 hola! Bueno, amigos de YouTube, bueno, esta vez voy a hacer un Goku joven, para lo cual yo utilizo estos tubitos de papel atravesado con alambre de... galvanizado, casi digo alambre de púa, pero no alambre de púa como voy a utilizar, me... me espino los dedos, ya saben, y... el torois envuelto con cartulina, ahí lo ven, y... Igualmente la cabecita para que se le salga Igual esta es cartulina Recubierto todo compuesto de piel de cartulina Una vez cubierto todo esto Voy a proceder a cubrir otra vez con el engrudo especial que es papel Y dejo secar bien para luego proceder a fijar y todas esas pendejadas que siempre hago mis amigos de YouTube Luego de una severenda lijada Para eliminar rebabas vamos a ir cortando lo que viene siendo su cabezota Si, lo sacamos Cortamos aquí mismo en las articulaciones Para que las mueva Aquí la pierna también así Para que las mueva bien en chévere Igualmente la rodilla Así en todo Y ahora si vamos a ir cortando, esculpiendo los brazos Dándole el aspecto que tiene el personaje Igualmente así le cortamos Utilizamos más del engrudo especial para darle forma a lo que es la cabeza Verle su musculatura Y sus accesorios que tiene este muchacho Utilizando alambres Como pueden ver Y cartulina Voy a hacer el cuerpo del Gohan pequeño Ahí está Igualmente ahí está una cartulina huequita para que luego pueda meterla ahí Y la voy a proceder a cubrir todo con el engrudo especial Moldiéndola el cuerpo de este pequeño Gohan Dejo secar bien Y suscríbanse Suscríbanse Perros Bien, ya es hora de pasarle una mano de pintura al Kokun Ahí lo tenemos ya cubierto de más papel Con Con la forma de su traje Cada vez ya más parecido a este Querido personaje del anime Ahí está su cuerpito Cubrimos todo y dejamos secar bien para luego lijar Y así mismo su cabezota Que parece una piñata Y también el cuerpecito Del pequeño Gohan Aquí está la cabecita Y su cuerpecito pequeñito No se olviden de suscribirse y darle like Comentar Etcétera, etcétera Que eso ayuda Mucho al crecimiento de este canal Humilde canal Bien, amiguitos Ya es hora de ir acabando Esta figurita del Kokun Así que vamos ya A ir pintando su característico Traje Color rojo Bueno Es la primera mano Luego se le darán muchas más manos Y lo pueden ver Ya está esculpido Y toda la La cosa Saben Denle like Suscríbanse Si es que creen Oportuno Que merece una suscripción Este Chingoncísimo canal Vamos con el color piel De su piel Los puños Sus bracitos Y Obviamente Ya que estamos Con el color piel Quintemos las cabecitas Aquí está El pequeño Gohan Y la cabezota Del Kokun Todavía no tiene forma Pero ya va agarrando forma Mis amiguitos Ahí como la ven Y ya que estamos Con su cabezota Vamos con Color negro Para sus Para los pelos quietos De este Personaje Personajazo Y así mismo El pelito Del Gohan Que más va de negro Las botas Del Del Kokun Y las botas Del Pequeño Gohan Ahí está Su cuerpecito Todo chiquitito Y ya vamos acabando No se vayan Falta un poquitito más Para ver El resultado final Y vamos con verde Este lado de acá Sus Sus bracitos Y Y que más falta Amarillo Para el resto Del traje Del Goku Chiquito Y acabamos No se vayan Ya regresamos Con el resultado Final De esta De estas figuritas Del inicio De Dragon Ball Z Y bien amigos Aquí ya está listo El Kokun Hoy lo podemos ver Con su Traje Antiguo De la serie De Dragon Ball Z Posee Movimientos Básicos Mueve los bracitos Las patitas Bueno Todavía están Un poco Rígidas Pero Pero si Las mueve Ahí la podemos ver Y también Las rodillas Aquí luego Le voy a pintar Estas partes Que Que se despintaron Al mover la rodilla Pero eso no es problema Ahí lo tenemos Y Obviamente Aquí está su Cabecita De Goku Sonriendo La colocamos Y ya está ¿Qué les parece Mis amigos? Y Obviamente Viene con Su Gohan Su Su Engendro Su Pequeño Retoño Donde está El cuerpo Aquí está Aquí está Pequeñito Con su El trajecito Que vimos En la saga Al principio De la serie Y mueve Mueve las manitos Un poquito Las patitas Y por aquí Está la cabezota Con su sombrerito Con la esfera Del dragón Y ahí está ¿Qué les parece Mis amigos? Pequeñito Prácticamente Es un bebé ¿Qué les parece En esta familia? Que Que bonita Familia Digo yo Faltaría Nomás Milk Y eso es Lo que Marcaría El inicio De Dragon Ball Z Con Un Goku Joven Siendo Un papá Joven Y Con un pequeño Crío Que luego Mostraría Unos indicios De tener Un poder Fenomenal Y Ser más Poderosos Que todos Los Saiyajin Juntos Y eso es Todo por hoy Mis amigos Muchas gracias Por ver Se les agradece Un montón Que Vean Este video Y que Se suscriban Que le den Like Que eso Siempre Ayuda Y Ya saben Cualquier sugerencia Comentarios Pensamientos De ustedes Me lo hacen saber En la caja De comentarios Sin más Que añadir Cuídense Mucho Y nos Vemos En la próxima Amigos Con más Figuras De Dragon Ball Z O De lo que haya Chao Panas Cuídense Mucho Hasta la próxima Cás Que César César